¿Qué tal amigos? Me encuentro acompañada de una belleza, ella es Steffi Unzueta, nuestra representante a nivel estatal, por supuesto, nuestra belleza Sinaloa 2014. Steffi, ¿cómo estás? Hola a todos, pues aquí en una cena compartiéndola contigo, muy contenta, muy feliz de estar aquí y tener el gusto de saludarlos. Para mí ser nuestra belleza Sinaloa es un gran gusto, es un placer representarlos e invito a todas esas chicas que aún no se animen, que se animen al año que viene para ponerles esa corona. Ah, por supuesto, así que todos los que están viendo este video y que tengan esa cosquillita, ese entusiasmo de participar, pues adelante, porque aquí será Steffi quien les pondrá esa corona. Y bueno, en cuanto al certamen nacional, pues ya estás próxima a irte a la Ciudad de México, el certamen será en Cuernavaca, ¿verdad? Así es, el certamen es el 25 de octubre, no se lo pueden perder, por el canal de las estrellas, aún no tenemos la hora exacta, pero el 25 de octubre es seguro. Me voy el día 27 de octubre, pues ahí estaremos preparándonos con el fundamento físico, pasarela, promocionando el estado de Morelos. Creo que va a ser una experiencia muy padre y pues le voy a echar todas las ganas, todo lo que esté en mí para poderme traer esa corona a Sinaloa. Por supuesto, estamos seguros de que vas a poner todo ese empeño, todo ese entusiasmo para dejar muy en alto Sinaloa y por supuesto en Abolato, porque vas a llegar diciendo desde en Abolato. Así es, sin duda alguna. Poniendo en alto a este bello municipio de Abolato, del cual estoy en la tarde. Muy bien, Steffi. Pues ustedes que por algunas razones, por obvias razones, que por el traslado de todo eso no podremos acompañarte, aunque espero poder acompañarte, de verdad, espero que sí, pues no se pierdan el certamen a través de la televisión. Todas esas personas que no pueden acompañarte físicamente van a estar en sus televisores, yo sé, muy emocionados, con toda la porra, mandándote todas esas buenas vibras. Espero contar con todo su apoyo, todas esas buenas vibras, que aunque yo sé que van a estar aquí en Sinaloa, sin duda van a llegar porque llegan y es un plus súper grande que te da a ti como persona y pues a darle con todo. Por supuesto. Y bueno, ¿qué es lo que tiene Steffi para dar en este certamen nacional de nuestra belleza en México? Dado una muy buena actitud, seguridad y pues hacer que el escenario tiemble. Bueno, la verdad, dar lo mejor de mí para hacer un muy buen papel. En mí no va a quedar, voy a dar todo, 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 todo de mí para llegar lejos. Por supuesto, y sobre todo disfrutar. Así es, es lo principal, disfrutar cada momento, cada segundo, sentir como que si esta fuera fiesta. Así es. Y disfrutarla y siempre con una sonrisa, con una sonrisa, saboreando las luces, el público, todo, todo, la verdad, es lo mejor. Pues este es el mensaje de Steffi, nuestra bellísima representante sinaloense en este certamen Nuestra Belleza México 2014, no se lo pueden perder. Mándales un beso a todos esos chicos y chicas que están viendo. Les mando un súper beso y gracias por todo el apoyo y yo sé que voy a seguir contando con ustedes. Muchas gracias. Saludos para Platicando con Sergio. Saludos. Bye. Muchas gracias, mi nombre es Aileen Metran, acompañada de esta belleza y pues vamos a estar apoyándola con toda esa actitud y ese entusiasmo sinaloense que nos caracteriza.